Hola, hola ¿Puedo poner coffee? ¿Puedo poner coffee? Buenas noches, ¿cómo están? Yo sé que les encanta verme trabajar Les encanta verme enrío, ¿verdad? Hola, hola Yo los extrañaba Buenas noches Exactamente 11.10 11.10, ¿ok? A ver en qué rato nos echamos este pan Miren Ahorita 11 11.10 De la noche Este pastel Es de 8 pulgadas Yo les dije que si me salía uno entre semana Y si tenía las cosas lo iba a hacer Y como todavía me sobraron huevos Y chantilly Por ahí Pues lo voy a hacer Es de unicornio El que está en la foto de portada que les puse ahorita Me imagino que la foto de portada no te haya publicado, ¿verdad? Ese es el que me están pidiendo Ese es el que me están pidiendo Yo ya lo hice antes Y ese es el que me están pidiendo Pero mañana lo decoramos Ok Ahorita voy a hacer el cuerno Este Ah, me encanta la decoración Me encanta Me piden un pastel así Y yo O sea, es un chiquito 8 pulgadas Ok Lo voy a hacer así rápido Vamos a ver en qué tiempo lo hacemos Recuerden Recuerden Receta de pastel De... Receta de pan esponja Ya está en el otro canal En el de recetas Recetas Alelia amada y más Sigan mi canal, por favor Suscríbanse Ok ¿Mi hermana está en vivo? ¿En serio? No creo Oh 11.9 ¿A qué hora se empezó la en vivo ella? No, la verdad que... Estoy viendo mis notificaciones No, no Ay, lo siento No sabía que mi hermana estaba en vivo Sol ¿A qué hora se conectó ella? Apenas ahorita Porque de verdad que tenemos conexión nosotras Entonces, porque... ¿En serio? Wow ¿Ella es bruja o yo? No sé Qué chistoso, ¿no? Acabamos de tomar este chocolate Porque nos trajo chocolate con pan Una que se quiere poner a dieta Y ahí en donde... Ok, la canción Bueno Voy a hacer rápido este pastelito Quiero que... Watchen el tiempo Yo trabajo muy rápido la receta de pan esponja Gracias a Dios Ya le agarré la onda Este... Les voy a dejar en un comentario fijo las cantidades Para que... Pueden, este... Hacer la receta Aquí la voy a hacer modificada con polvo de hornear Ok Para que la vean Ok Eh... ¿Cuál es la diferencia A la que hacía yo antes A la que... A la que inicie haciendo yo En el canal Este... Lleva menos harina Y no lleva polvo de hornear Aquí voy a hacerla modificada con polvo de hornear Y voy a agregar la harina allí En la batidora Ok 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 Para que vean que este... Que se puede hacer de diferentes maneras Ok Mis huevos Amore Me pasas la azúcar, está hasta arriba Hasta arriba ¿Dónde? No, nadie te está viendo Nadie está viendo tu hermoso cuerpo ¿Qué azúcar es? Allá arriba Miren... Miren... No te está viendo nadie Miren la barriguisisísima Mi hermana me ve por atrás y dice que es miña Gracias Ok Ok Vamos Mi hondo ya se está calentando Gracias Los huevos Los huevos Lo voy a hacer bien rápido Lo voy a hacer bien rápido Ya tengo las tres leche listas Tengo todo Gracias a mí Y en lo que está horneando se hago el cuerno Dos... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... El azúcar El azúcar... El azúcar... El azúcar... El azúcar... Chalee... 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 La receta más fácil del mundo que pueden hacer. Les molesta el ruido para que la apaguen. Si es necesario yoán pinto el ruido. La sección de trec súper severa. El ruido para que la apaga. Prec notification del пу coleg industrial resolveu. Y ya está. Aquí le agregamos el polvo de oliva. 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 Ya están los huevos. Ya están los nombres. Ahora, esto es la modificación. Deja la harina aquí. La velocidad más bajita de su matidora. Vean los huevos, el punto que ya tomaron. Importante que si ustedes quieren formar una letra o lo que sea, no se desaparece tan fácil. ¿Ok? Entonces chequen muy bien ese punto. Pero como aquí tenemos el rollar, pues no le pasa nada. Ok. Verosidad 1. De poco a poco. No de golpe. 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 Departen por una a la calle. Ahi. Esto es todo. Ok. Le acabo de mezclar nada más altito. Y ya no le hacen más, ok. No le meneen porque se baja. Y esto lo escribimos en los moldes. Y esta es nuestra receta del pan a esponja en receta modificada. La que yo hago lleva 150 gramos de harina, 150 gramos de azúcar, este, 6 huevos, nada de royal, 40 mililitros de aceite, una cucharada de vainilla y si tú quieres agregar el extracto de mantequilla, si no, no se lo agregues. Este, esa es la receta que yo hago y la harina la pongo aquí en forma manual, con la espada, con la, esta, con la miserable o con la mano. Ahorita lo hice diferente, este, con diferente técnica y cambiando un poquito los ingredientes. Ok. Receta modificada. Anótenle chicos, eh, porque como estos videos ya los tengo, nada más estoy como un repaso y les estoy mostrando cómo lo hago para que no se les olvide. Pero anótenle por favor o vean los videos. Ok. Anótenle. La receta modificada. Ya. 200 gramos de harina, 150 gramos de azúcar, una cucharada de vainilla, una cucharadita de polvo de hornear, porque estamos agregando harina, este, 40 mililitros de aceite, extracto de mantequilla si quieren y es todo, 6 huevos igual. Son las mismas cantidades que la otra, pero, si ven, le ponemos un poquito más de harina y, este, y agregando el polvo de hornear al horno. ¿Entendieron o no entendieron? A ver, ¿quién es el aplicado de hoy? Que cuando termine el video me van a ayudar a dejar la lista de lo que dije. Y... Y... Voy a fijarse con esto. Les voy a dar una estrellita en la frente. Fijando el comentario. A ver si alguien me ayuda con eso. Es todo. Es todo. Lo dejamos en el horno a 350 grados Fahrenheit. Ahí está. 350 grados Fahrenheit. Cuando termine el video, ahí, este, se ayudan. ¿Ok? Tan fácil como eso. Esta es mi receta favorita de 6 huevos en pan esponja, sin separar... Nada. Nada de huevos. Nada de nada. En lo que está eso, voy a hacer un cuerno rápido. El cuerno de fondant. Nada más, este, les voy a grabar hasta que salga el pan, ¿sale? A ver. ¿Cómo doy mi like cuando estás en vivo? Ay, pues muy fácil. Gracias por preguntar. Los likes les pueden dar... Vete a tu mano derecha. ¿Ya? Vete a tu mano derecha. Encuentras un tachecito arriba. Y le das a cerrar. Dale click al tachecito de tu mano derecha. Allá arriba. Cierras el chat. Ahora vete arriba donde está el título del video. Y ahí le das el dedito arriba. No el de abajo, el de arriba. Y este... Y ya. Se marca en azul. Muchas gracias por ese like. Y que Dios te bendiga. Que te lo multiplique. En salud. Y después regresas al chat. En donde dice al ladito chat en vivo. Le vuelves a dar ahí. Y ya te muestra todos los comentarios para que regreses al chat. Vamos a limpiar la batidora. Les voy a dejar... Este... Las recetas para que las vean. Si tienen dudas. Alguien de aquí. Alguien de aquí de los 522 que están. No ha visto los videos que tengo del pan esponja. Alguien de aquí no ha visto. O sea, es nuevo para ustedes este video. Esta receta. ¿Cuántos de aquí? Yo, dice Yossi. O sea, que es la primera vez que ves esta receta conmigo. No, amigas. No, amigas. Se mira así blanco. Yo, yo, yo. Ok. Varias personas. Lista mi manita arriba. Gracias, Roberta. Yo ya los miré. Yo, que tu panza... A ver. Ahora, bueno. Ahora los comentarios que ya han hecho esta receta y que les ha quedado y han tenido buenos resultados. Digan, yo ya la hice y me gustó. Yo, me encantó. ¿Y cuál hicieron? ¿La modificada o la... Con la que empecé? ¿Cuál les ha gustado más? Sí, casi tengo al bebé y trabajando. Me siento bien. Me siento bien. Me siento bien mientras yo esté bien. Y lo que pueda ya ser adelante, pero... Ya no en cantidad grande. Apenas me acaba de ser riquísima. Yo hice la modificada. Está genial. ¿Cuál les ha gustado más? ¿La modificada o la que lleva menos harina? Yo ya la hice, con la que empecé. Me encantó. Hola, ¿ya revisaste el P.O. Box? No, Pati. Mañana lo voy a revisar. Me han dicho que está... Que creo que mandaron cosas en el P.O. Box. Les prometo que mañana la voy a revisar. No se van a prometer, pero sí. La modificada... Bueno, les puedo decir en lo personal que siento que con la modificada, como lleva más harina, la miga sale más apretada y como que retiene más la leche. No me acaba de convencer mucho porque ya me acostumbré que la que se hace manualmente, donde agregas la harina aparte, siento que queda el pan más esponjadito, más suave. Ajá. Pero ya es cosa de que ustedes le calen y que ustedes, por ejemplo, yo les pongo las opciones aquí a ustedes a practicarle. Ajá. Tienen muchas dudas, tienen muchas preguntas. Despejen sus dudas. ¿Cómo? Haciéndolo. Lo tienen que hacer para que ustedes sepan. ¿Ok? Por ahí hay una amiguita que no la ve ahorita, que le mandó mensajes a mi hermana, dice... No me sale la receta. No sé si esté bien, lo estoy inventando, pero algo así entendí. No me sale la receta y que no le sale... ¿Cómo que no le va a salir? Es que... Dice que ahora sí la va a hacer como tú estás diciendo, porque le ponía tres huevos. Dice, Anthony, ¿por qué no hacen las cosas como uno les dice? Ja, ja, ja. Háganlo como yo les estoy diciendo, por favor. Ya, cuando lo hayan hecho, háganlo que se les dé la gana. Ja, ja, ja. En pocas palabras. Ay, yo sé que era mi hermana, Jessy Martínez, no creo. Mi hermana está en México, tengo una hermana mayor, una media hermana. Y este, ella la ha hecho como vertidora de mano y una estufa normal y ya está haciendo pasteles de ella. No puede ser posible. Y sin mí... Y sin tenerme de guía. O sea, sin yo guiarla ni nada. Entonces, este... Porque no he tenido contacto con ella. Entonces, ella solamente viendo mis videos, ya está haciendo sus pasteles. Le hizo dos a sus hijos y dice que le han pedido pasteles. Entonces, este... Sí se puede. Por eso es que yo no les dejo de grabar. Aunque ya tengan la receta mil veces, se la sigo grabando para que ustedes se motiven. Y vean. Este... Que no hay... No hay nada que... Que ustedes no tengan que yo tenga. Ja, ja, ja. Gracias, Sarita. Gracias a esta receta de los pasteles. Gracias a ustedes que ven los videos. Y acuérdense que de esta receta es la básica. Y de ahí ustedes pueden hacer los sabores que ustedes quieran. Agregándole esencia, agregándole color. ¿Ok? Hola, yo hice tu receta y me salió muy... Muy bien. Lo único que olía mucho a huevo. ¿Por qué será? No lo sé. No lo sé. Una. ¿O eres muy delicada para el huevo? Se los digo siempre. Comparo a mi vecina. Mi vecina... Oh my God. Esa señora... Todo le huele a huevo. Dice que menos mis pasteles. Que por eso me compran. Este... Por todo le huele a huevo. Dos. ¿Tus huevos huelen a huevo? Ja, ja, ja. Los de Walmart huelen mucho a huevo. A chuquilla. Pero aún así... Mis pasteles no huelen a huevo. Ok. Bueno. Nadie me ha reclamado pues que huelen a huevo. Este... Tres. ¿Estás usando una vainilla muy corriente? ¿Puede ser? No lo sé, amiga. No lo sé. No encuentro una explicación para las personas que me dicen que huele mucho a huevo el pastel, el pan. Porque... Porque yo pienso que no vendiera. Yo no lo creo. No se lo hace raro. Ja, ja, ja. Yo siento que son... Son muy este... Tienen el olfato muy sensible. Yo creo las personas que dicen que les huele a huevo. Yo siento. A ver, la que dice que huele mucho a huevo. ¿Eres así para todo? Ja, ja, ja. ¿Todo te huele a huevo? Ja, ja, ja. Ja, ja. O no más el pan. Vamos a empezar por ahí. Vamos a hacer una investigación. El mío olía rico. Ja, ja, ja. Escucha medio raro pero... A Jessica le olía rico. Ja, ja, ja. no dejes youtube no lo voy a dejar alexander que seguimos a ver a mover a ti a ti te huele a huevos a mí tu receta no huele a huevos ahorita cuál es tu pibototas a los doy ahorita he aprendido muchas gracias que tengas un bendecido parto te saludo desde puerto rico gracias muchas gracias aquí no nomás el pan dice maría el secreto es de mantequilla es que yo siento que es eso todas estas cositas mira maría inténtale échale ralladura de nada es que yo siento que a lo mejor eres tú la que la que te huele a huevos te huele el huevo es diferente mira cuántas personas se juntan hola romeo mi huevo nunca ha olido es que no se lo lavas en que trabajará usted en que trabajará usted aunque amiga maría o las que les vuela a las que les hueva les vuela es que la hueva lo bien no es cierto ralladura de limón ralladura naranja pero más en la de limón yo así empecé la receta echando de ralladura de limón porque la receta original que yo agarré tenía ralladura de limón pero bien les he platicado que ya cuando empecé a vender pasteles wow me gastaba muchos limones y digo aquí tengo que hacer algo porque eran muchos limones los que yo gastaba y rallándolo y rallándolo es más trabajo entonces tienes que ir modificando cosas para que se te haga más fácil y bueno no también que no cambie el sabor entonces agregue la vainilla y también por extracto de mantequilla yo he intentado con muchas cosas intentarle a maría para llevar el limón y chico flan se pega porque será porque será que no le pondrá aceite usted donde compraste la cruz del pastel de mi niña me imagino les voy a poner una publicación se las pongan una publicación acuérdense que aquí en youtube funciona como facebook pones fotográficas y si señor los amarillos amarillos este la miel la miel de abeja también quita el olor a huevo pero solamente no de cuenta de el que de tu señal el lujo por favor no es que estos teléfonos así como chulo soy yo el que estoy alucinando es que estaba durmiendo estaba ahí con la niña en el sillón yo he preparado el pastel de vainilla de moca y el de mantequilla y no huele a huevo si este voy a hacer un tutorial diciéndoles eso también que con este con un poquito de miel también se les se le quita el olor a chiquillo como dicen no a chiquillo a chiquillo estamos preparados para lo que venga dice el chocoplán y quedó espectacular que padre que hayan hecho miren si ustedes saben hacer este pan esponja saben hacer el chocoplán ya están en el otro lo ya son masters pero háganlo sin royal háganlo sin royal a ver que este y en forma manual cuál es la crema diplomática la crema diplomática es la que se echan los diplomáticos el discurso si bien una no es cierto los niños no pueden comer miel por qué no si crecimos con pura miel yo casi me agarro el huevo ya casi me anda agarrando a los murrales y abajo perdóname aquí está mi mano aquí está mi mano chiquillo mi marido anda regoloso no casi me chamarré allá diérame comprenmelo y andamos en últimos días pobrecito en estas etapas hay que cuidar mucho al marido puede provocarles una enfermedad por favor busque información he escuchado algo así de lo de la miel pero quien no comió miel de niño dice mi primer chocoplán no lo dejó coserse bien pero quien sabe la verdad meta el palito y si sale seco ya está y si le sale mojado quiere decir que aquí en eeuu no recomiendan hasta después del año oh ok bebés me están hablando de bebés no la miel si a los bebés no se les da pero así como nosotros dice una señora que su horno no es convencional gire el rote lo dijeran cuando está el pan rote lo si también yo le pongo miel junto con la esencia de mantequilla ah miren próximamente le tendré una mexicanada para los que tengan estufa normal y quieran una estufa de horno convencional la miel de abeja es muy fuerte para el estómago de un bebé ok pero estamos hablando de bebés verdad 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 y a los bebés a poco les van a dar parte del lado este no 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 sé algo así tengo entendido de la miel en México venden un chocoplán de miel si es cierto creo que creo que si es que aquí los doctores son bien exagerados pero les voy a decir que yo no recuerdo de bebé pero de niña más de niña mi mamá nos daba cucharadas de miel para la garganta con limón amor pensé que necesitaba ayuda pero no no ya bueno voy a hacer un cuerno ya me atreves un cuernito un cuernito ya casi casi bien eso de decir si ya 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 amor estás pesadito eso que no vas a ir recargando déjenme voy a sentar voy a hacer el cuerno allá en la mesa sentada es normal es normal darles miel para probar texturas y sabores con ron y vainilla unida también el ron ahí está el pan de mantequilla que hago con ron así es que María trata de manta trata de para que no te huela huevo y nos cuentas que pasión yo pensé que necesitaba yo me los vine a saludar bueno pues acá nada más limpio la batidora a verle el estampito miren enséñales todo lo que hiciste lo que hizo voy a limpiar la batidora porque esta batidora ya la voy a entregar creo que es el último pastel que hago aquí hace rato si hace rato le iba a grabar quieren que les grabe un video mañana oye mi hermana y yo nos conectamos al mismo tiempo la otra vez igual al mismo tiempo y ya va a estar el pan ya va a estar el pan oh miren no sé si se acuerdan del pastel que estaba que hizo mi esposa hace dos años a una prima de ella una quincea de dos años un año que fue de la torre de parís hace como dos años dos años yo creo verdad o año y medio no porque ya cumplió los fue en este verano o no ajá hace dos años se acuerdan de una torre de parís que la hizo en verde y rápido ok todos todos estos como le llamas a los domis domis no es así domi domis todo esto no es así domi un día de esto porque sabes que significa burro burro no saluda mazarita ok todos estos domis estaban en ese pastel pues hace rato iba a empezar a limpiar aquel cuarto porque ya hay que acomodar las cosas lo que se va a guardar se va a guardar lo que se va a utilizar se va a utilizar con la pena del mundo les enseñé el otro día como tengo ya será que no tengo así siempre ya perdí el control ya mi esposa dice que siempre se encarga de tener limpio ya lo que pasa es que se juntó jitomate y perejil ay dios mío me hicieron un despapaya allá en aquel ay ya salió yo lo yo lo tenía todo bajo control pero no puedo hacer nada contra dos mujeres es verdad o sea yo pero se juntó jitomate y perejil ay no hombre me dejaron si le enseñara que el cuarto se cuenta que pasó un por acá pasó un tornado así me 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 por donde sea ya no podía ni pasar luego voy al trono allá a aquel lado y tengo que ir así así tengo que ir brincando porque no se puede pasar ya hace rato vi los dos y esto digo digo vamos a limpiarlo digo me ganaste porque yo estaba pensando en eso ya los vine a a lavar ya les va a hacer un video ahí íbamos a grabar eso en vivo pero mejor mi esposa lo grabó editado sí para que vean cómo quitarle el fondant a un pastel en motilería fácilmente no hombre pero eso le hacía así me parecía plástico verdad sí nos vemos muy churros ahí se nos ve el cútex bien bueno sí tienes un frío la verdad lo siento la haces así no la hagas así no te lo te lo mañana quieren que le grabe mañana en vivo lo que voy a hacer con la batidora no sé si mi esposa le contó qué le pasó a su batidora les voy a subir el video les voy a subir el video en la mañana voy a subirles el video de la triste historia de mi batidora no les digan es que voy a ver un video y luego en la tarde vamos a estar así guapo qué guapo qué te pasa si ven que esta batidora no la es de ella verdad hasta ahí llego cuál es el canal de Angie rocío a parada m sí chicos ya va a salir el pan sí ya va a salir a ver les voy a hacer le voy a hacer examen y le vamos a regalar un auto al primero que escriba las cantidades que les dije de esta receta que la receta modificada que acabo de hacer a ver quién la escribe primero son cuántos ingredientes creo que 5 si buscas tutorial de leche evaporada encuentras sí yo también les voy a subir una porque muchos dicen que no encuentran a ver a ver a ver pero escríbanos en lista y alguien dijo 200 gramos de harina sí a ver a alguien que te suba en lista en lista en listado dice no aquí en argentina no se consigue en argentina no hay hola no 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 batería baja ya la voy a poner a cargar ya la voy a poner ya van a salir los panecitos chulos 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 se me antojan los platanos de atrás no hay no hay no hay pero están en todo toma una es cierto es que voltearlo estos estos vamos a probarlos porque son plátanos yo los conozco como plátanos manzanos no sé sí el plátano el pastel de plátano que estaba bien rico pucha el bote de basura para dentro que aquí ya ves que todo sí todo no es cierto ok aquí ya escribimos 200 de harina 150 de azúcar 40 de aceite polvo de hornear 200 de harina 150 de azúcar 40 aceite y polvo de hornear al gusto no al gusto no es cierto no dice nada una cucharadita ¿quieres? no corazón bueno amorten te lo dejo sí yo me voy a sentar voy a salir cuando me necesito no tengas yo me voy a despedir es que le cambia y se cambia está feo está raro sí está raro chicos no le digo adiós sino hasta mañana ahhh que hora lo haré como eso de las como de 7 a 8 9 o 10 por ahí más o menos a esa hora me voy a conectar si lo voy a querer en vivo mañana o lo voy a querer editado queremos ver el pan o quiere ver el pan ahorita se lo voy a decir a mi esposa mi esposa quiere mi esposa quiere que le pique el pan al bizcocho mi esposa quiere que le pique el bizcocho hombre cuando me pega este vapor de la estufa siento que me derrito mira le voy a picar el bizcocho a mi esposa ya está ya está ya está es lo que tiene esto que se coce de bolada como hace la carne en el asador le voy a dejar dorar tantitito apártame que lo pique y ya está y que no sé qué este le voy a dejar dorar un poquito más aquí está el fundí y me encuentro y me encuentro el microondas está muy groso porque esa rata explotaron los tomates dice a tu esposo y dice buenas noches bonita pareja porque grabas a esta hora chicos hay que trabajar mañana si no tenía no eran sus intenciones de grabar ahorita creo no no era mi intención pero digo es que luego me andan criticando no que ya te iba bien no que ya ni ibas a trabajar te va a hacer daño cuídate es que te importa más el dinero que descansar leslie dice romero eres chistoso solamente viene a desaburrirlos aquí a no sé pero la verdad si los extraño me extrañas como yo los pasteles si dice se llama leche evaporada gloria es la marca ok bendiciones para mi a esta hora es tan buena me lo recibo y una noche buena noche feliz descanso les voy a contar algo gracias a dios salió todo bien con el pastel del bautizo les voy a grabar el video de las porciones que corté el pastel del bautizo recuerden que fue de 6, 8 y 10 pulgadas y una plancha adicional media plancha bueno pues la media plancha no hizo falta alcanzó bien el pastel verdad me lo traje para la casa porque ya tampoco tenían espacio en el refrigerador y al otro ya andaban preguntando por los familiares de mi esposo entonces este dije si pues lo voy a llevar pero que creen que pasó que llevamos el pastel de los seis pisos a la iglesia para el padrecito para dárselo también a él le gustó mucho el pastel al padrecito este les gustó el pastel gracias a dios lo partí también les grabé video de cuántas porciones salieron y como sobró pastel de ese y de ahí no se iba a un ciudad de calentado pues nos llevamos de una vez ese pastel ajá y me quedó la media plancha y me quedó uno de ocho pulgadas y eso lo vendimos ayer verdad ayer rebanadas de pastel si recuerdan que desde un principio le dijo mi esposa que no ella dijo que se iba a retirar pero se acuerdan que le dijimos que de vez en cuando iba a agarrar me iba a retirar de los videos maratones pero o sea pasteles de 15, 20 o sea pasteles pero como este nada más para para tenerlos aquí a ustedes para que si me entienden si me me entienden yo creo que mi esposo está feliz con eso o sea a mi ahorita me da vengo porque sé que no es algo tan pesado si me entienden pero a mi es lo que me preocupaba o sea que agarraba esas pasteladas que se me desvelaba a mi me encantaba si me entienden más nunca recuerden recuerden lindos seguidores que ella no sé si bien recuerden que dijimos que que íbamos a estar aquí pero ya no transmitiendo quizás igual las mismas pasteladas pero aquí vamos a estar con ustedes porque porque ustedes son nuestro público les pido que sigan a mi hermana Angie ella les va a estar grabando va a estar grabando de pronto a ver me voy a darlo por acá porque tu teléfono no está descargando pero me lo voy a enchufar de donde de la coliflor o que donde está donde está donde está espérenme no no se vaya espérense chicos es que se estaba descargando el teléfono y me lo traje por acá ok o quieren que ya ok a ver amor ahí está enchufalo ya ya está dice nos vamos nos fuimos no nos fuimos te pasa Nico te pasa Nico te pasa si les voy a hacer el cuerno y si les fuera nunca lo pasamos no no marcha tampoco te hueles no amor mañana amor no inventes corazón amor amor un pastel por eso nada más mañana lo acabas lo montas amor es el pastel me lo estoy con brumelada de fresa nada más ya tengo las leches ya me están recañando que te detrás a ver Romeo estás muy chistoso Cindy que enseñe cómo hacer el cuarto que le enseñe como el cuerno creo Romeo dile te pasa Nico diles el tema de la pasta hoy a la mañana buenas noches chicas se fue al buceo niño con la niña corazón voy a ver la niña está durmiendo ya amor es que está limpiando allá queremos ver el cuerno ok ahorita le va quiere ver el cuerno pero es que es la batería son 802 personas 802 personas mirando bueno ya bajó 94 870 94 770 470 likes a mi dedos no que vas a trabajar acá mami quieren ver el cuerno el cuerno de chivo ahí tengo dos cuernos de chivo no crean que hay esas armas son cuernos de chivo de los que cuando vamos a matar los chivitos me traigo los cuernos no crean que tengo armas Sara Angie también está en vivo hay que comadre comadre no se puede poner de acuerdo para que no les digo bien ustedes mujeres pues para la otra se textean antes que vayan a ser en vivo vas a ser vivo tú o hago yo dice hola romeo me encanta su personalidad gracias me cago de la risa porque leslie me entienden dice como ese quien es el que decía me entienden quien era el que decía si había una un comediante me cago de la risa me encanta romeo leslie porque dice hola hola soy nueva pero aquí saludos mis decisiones bueno este este canal a la que es nueva aquí este canal se trata nada más de grabar las paredes aquí miren amor en serio en serio no es cierto a ver no se vaya donde está donde está la señora déjenme dice la chica la chica no no es cierto este canal se trata de todo un poco aquí es un blog se trata aquí mi esposa luego hace decoraciones de pastel de reality show de como empiezo a hornear los pasteles o x cosa como cocinar o también aquí este canal es muy bueno para el chisme dime o no da la cara romeo aquí estoy a ver aquí estoy es que neta no vayan a pensar que soy marihuana amor dile aquí tengo la cara no lo que pasa es que andaba trabajando afuera ya estaba en el sillón me estaba durmiendo dice jaja que loco sos romeo por qué si porque pienso que son la mayoría son puras mujeres aquí no amor no se como aguanta tu ver tanto así tu rostro aquí yo no soporto ver mi rostro aquí no se si es mi porque mi belleza me deslumbra irme marihuana romeo no denle mi hijo dice si miro muchas mujeres si la la chica si miro muchas mujeres ah ya mi esposa te va a explicar más o menos de que se trata hay que te expliquen las demás mujeres porque es hombre es una la chica que es nueva aquí le dije que se de que se trata tu canal de grabar paneles nada más le dije como lo que estaba grabando ahí si miro aquí hay todo un poco ok aquí hay farándulas chismes las noticias no chisme di no 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 este hija dice bendiciones que hermosa pancita si gracias no ya vieron la mía saludos saludos de cancún oh comadre a ver si palatra se pone de acuerdo comadre jale hermana no sé a ti vas a dormir ya comadre ya me no hombre ese rato entré en el pecado yo ahí dios mío espérame no es que así como así como cuando uno comete el pecado hace rato cometí el pecado de que amo de que cometí el pecado que pecado como que no sea el que me imagino cometí el pecado hace rato de que la compadre trajo unas garrotas y de chocolate miren con un panzote así de grandote ay chale ni cara te pasa una taza azul de esas grandotas ¿estás grabando aquí yo? espérate me estoy grabando aquí yo me gusta verlo te gusta verlo y y y me comí la mitad del pan y no obstante le eché más azúcar todavía eso me echaste y si estaba bien de azúcar mami está no sé cuántas calorías me tomé ahí me comí supongo que y es lo que ahorita tengo ese remordimiento de conciencia te acabaste el pan miren no le digo mentira angélica yo nada más me comí un cachito miren miren que remordimiento de conciencia tengo vaya con decirle que me dan ganas de salir e irme a correr ahorita no hombre comadre si ya dijeran si ya saben como es el niño y luego le da sonada a usted comadre no hombre comadre si ya saben como soy y luego me trae pan aquí desde pan fino que le llaman aquí no hombre oaxaca directamente de guau 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 y ahorita cuando termine el video les voy a decir cuánto cobre por este trabajo este lo había encargado la muchacha le dio dos opciones lo quieres el plástico lo carga en amazon o lo quieres este así en dice guantes no no hay mejor de plástico no es bueno que guante para que hagas eso guantes para que yo pienso que para el fondant para pintarlo no hombre aquí se trabaja si el guante cuando es negro si el color no yo pienso para que no contamines el fondant chale cosas peores en el oque bueno así dijo pero no sé que se refería no hombre si vieran los palos no cuando es este negro si la otra vez se me olvidó hice un desastre colores fuertes si porque te quedan las uñas bien feas pero con este no está hasta abuelito hasta me ayuda no hombre miren que ese rato estoy volando otra está ahí con clorio y jabón que para traerlo en la mano y ahorita pues no no he agarrado nada ya me las lave si agarra algo ya me las lave salúdame romeo de perú angélica claro que sí dice romeo saludo a jimena de ecuador claro que sí jimena un saludote enorme nepal erica lópez y erica lópez how are you muy bien welcome to my casa welcome to my casa los postreros amasamos a manos show vean los panaderos tomámonos ah no es cierto aquí mezclan la masa de las mantecadas y si 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 como hacen los besos así y lo hacen así los guantes contaminan dice hay unos guantes que si traen mucho este petróleo mucho que amor ya ni sabes que decir esa cosa blanca como le llaman como el polvito que le echaban no sé si que es harina no sé que sea romero es muy afortunado así verdad aquí estoy comadre si hayan ido a hacer el cuerno comadre para que vean como lo hacemos donde son ustedes yo los miro desde aguascaliente aguas quisiera hacer uno que es así bueno mi esposa ella es del estado de mexico yo soy de veracruz soy de oaxaca con toque veracruzano chica hay no más hay no más saludos de guatemala gracias eulalia daniel saludame por favor saludos de venezuela romeo saluda saludame te hablo desde colombia armenia claro que si armenio saludo hasta colombia huele bien rico el pan huele bien rico no huele a huevo lo que si huele a huevo es el molde los moldes y los bolos huele a huele obvio putanco pero se le va el olor pues ya cuando los lavan si claro vean como sufro para hacer los cuernos si sufro mucho para hacer los cuernos de unicornio no me encanta mucho los tengo que hacer solo veracruz es bello dice claro que si ahí donde están los peces lagartos chicos manden un saludo claro que si saludos dice yo acá en el trabajo desde japón acá es la una de la tarde a ver maria usted que que te hace en japón maria pues donde usted que anda haciendo por allá tan lejos señora es que me da envidia a mi que hay gente que si da envidia pero envidia de la buena no crean que envidia de la envidia esa de los envidia de la corriente no envidia de la buena no crean que cualquier tipo de envidia gente que es clonos que de japón que andan por allá por otro lado del mundo no hombre buen día buen día realmente yo no preste vida vamos a ver que si vamos a ir a China dice no dice Arana dice hola soy tu paisana de Poza Rica Veracruz Poza Rica Veracruz me suena me suena ese nombre dijeran ya mi aquí mi mi amiga no se ha reportado la de Loma Bonita verdad Romeo mando saludos aquí a Veracruz claro que si Yuli saludos para Veracruz tengo tengo mi hermano que trabaja ahí en Veracruz en el puerto de Veracruz trabajaba en una un bar restaurante que se llamaba La Lupe ahorita está trabajando en otro me voy no comadre vengase para hacer cuerno comadre como que se había dormido ya buenas noches don Romeo buenas noches la caca chola se escucha raro pero si tiene caca chola los otros nombres no los puedo grabar pero esos nombres siempre siempre los puedo los puedo pronunciar verdad si Romeo saludo de Colombia hola don Romeo hola a todos buenas noches de Guadalajara chicos se acuerdan que dice que lo iba a dejar porque mi nena se va a dormir creo y luego tengo un remordimiento de conciencia cuando mi hija se duerme son ustedes pues mi niña ya estoy un tiempo con ustedes ahorita voy un tiempo con mi niña ok saludos de Córdoba Veracruz pero es que me siguen saliendo paisanos de aquí y me quedo me dan ganas de quedarme está concentrada se me ve como estoy se me hace que estás figurando que es otra cosa mujer dijeran gordosa mafer dice hola salita y Romeo estoy feliz que no se retiren yo ya que no que no se retira yo ya estaba triste ahora estoy feliz abrazo de que me voy a retirar en la cuarentena me voy a retirar hermanita pero ahorita tengo todavía cuatro semanitas y este si niña muy bien salió este salió este pastelito y tengo las cosas y lo estoy haciendo pero así como como el que hice este fin de semana eso fue para regalarlo verdad pero así ya ventas de 10 20 pasteles 15 hasta 5 a ver amor Omar Omar tiene una pregunta una pregunta dice el pan de mantequilla y se partió en el centro caliente lo agarraste caliente lo agarraste caliente lo agarraste caliente ahí lo hago pues dice Nair dice por favor salúdame Romeo y Sarita desde Argentina que lindo son gracias claro que si Nair Pequi un salute enorme de parte de Luis alias el Romeo y de primera vez que me sale la primera de cuernos lo que vi mi amor lo que vi mi amor pues bien Ramón dice Ramón Ramón es que no no soy buena para poner para digo para para hacer cuernos no soy buena poner los cuernos dicen mamá te vas a un teléfono ahí en la en la frente dieran así que agarrar con todo y ay tu sabes que la catedral no importa con que yo salga en la catedral pueden haber capillitas amor ay no salud Lupita salud al sacramento california y muchas felicidades por la llegada de tu bebé se hagan la modificación y me quedó deliciosa ahí está erica muy bien dice muy linda familia se los quiere mucho chicos recuerden que si nosotros a los que son nuevos aquí no crean que hablamos así porque es puro cotorreo ok así me llevo con mi esposa y así a veces salen las bromas bueno espero que sea broma porque si fuera verdad sería muy triste verdad ya es lo que le iba a decir mi hija hace rato no si me da no crean me da un ataque de sonrisa pero con así como como si da un ataque me da un ataque de risa pero si supieran que por dentro me pongo así como como pensativo ya veremos al baby no con que traiga mi sello con eso más que suficiente me dice cuando nació yo le buscaba los ojos verdes con que esta niña traiga los ojos verdes no es mía es entre mí no es mía pero una vez que vi que empezó a pintar vi que le salió la frente le vi moreno le vi así morenita la frente luego salió el pescuezo ya digo ya la llevo de ganar ya salió cafecita y cuando salió todo y cuando le voy viendo un lunar que tenía un lunarcito chiquitito no digo no esta es mía esta es mi marca luego ya cuando a los 3 años descubrió los otros lunares ya luego a los 3 años ya se me acabó esas dudas digo no si es mía no me gustó la puntita está bien comadre usted no le eche leña al fuego comadre dice pero como puede ser blanquito y ojo azul eh comadre comadre usted está a ver lo está tirando ahí al tanteo no más comadre oiga a ver comadre como ve la puntita eso es muy exigente yo o ya que no no hombre está en la puntita hombre con que el tronco esté bien la puntita sale sobrando mujer hombre si la vaca es suya los becerros si la vaca no como ya se ha dicho si aceptó la vaca como es los becerros ajá acabo de llegar por aquí es el pastel es unicornio rocío a ver comadre dice por mis abuelitos de descendencia europea ajá así de descendencia europea o yo ahorita mi abuelito tiene los ojos verdes ajá si echele comadre echele echele leña al fuego comadre se va a ganar que le le quede las puertas cuando venga a buscar comadre no es cierto si la vaca es suya también los becerros si verdad no pero esta vaca la agarré sin becerro yo ya yo le hice el la becerrita azul nicolás dice por eso me encanta verlo porque son transparentes muestran lo que son y lo que nos enseña cerita ahí está azul 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 comadre ya comadre me va me va que que traigas estas cuatro semanas pensando y si nace con los ojos azules se nace guarito mejor también que estábamos mejor cambiamos de tema 895 personas 585 likes bueno nos conformamos con su gracias compa pregúntale a mi maipa comadre ya ya no empieza a meter la familia ya quiere echar un montón usted se me hace que sabe algo a ver comadre sabe algo que se quiera amarra el delante de la pedrada o que aquí muchos de 16 años si y dice que si sabe algo alguien me puede decir de que colores de las orejas del unicornio de la foto ya cambio la plática verdad mija mija alely alely ok espérame ya voy oh que le decía de mi hija mi hija ya hizo su ya dobló su ropa limpió su cuarto limpió lavamanos y ya este como estaba de vacaciones ahorita estaba viendo la tele ahí y le dije que me diera permiso que venía a ver a su mamá porque yo cuando le digo a mi hija que me voy a sentar con ella en el sillón me siento con ella pero le dije que si me daba permiso venía a ver a su mamá y me dijo que si pero ya tengo que ir a verla ahorita ok ok de que color es este de la foto me pueden decir por favor la foto de por favor de que color es lo de en medio es oro o rosa o si alguien me dice a ver aquí la comadre como que dice que mis abuelitos es ojos azules y vea su compadre Luis me echón así que puede salir bonito bonito si amo no te sorprendas bueno no te sorprendas blanco con oro dice blanco con dorado ok muchas thank you es que si lo quieren si amo no te sorprendas ahí está dorado no pues ya me pusieron a pensar en tu familia no hay nadie como que no mi familia somos pelornos de tanta inteligencia que somos si mi abuela también es buena mi abuela por parte de mi apá cabello enchinado enchinado si Ruth di la chico comadre ya no sé si señor se comadre no esté echándole leña al fuego comadre me encanta todo lo lo que hacen soy de león ahí está chui nayeli saludos de carolina del norte que parte de carolina del norte estarás nayeli julio dijo yo dije desde hace rato blanco con dorado ahí está que hubo dice hola romeo desde de nueva york hola como se llaman nice mary nice mary ahí está recetas dulce y salado felices recetas dulce y salado felices ahí está color oro dice sí oro muchas gracias hey les saludos de pensilvania vanes romeo recuerda que en aquellos años llegaron los españoles y al arriesgando salga no importa no importa que salga del color que sea pues ya que dijeran dijeran pues ya estoy ensartado ya que lo voy a hacer no ya ya si el cervecerro me sale a ver si que salga blanco moreno ya tendré que sentarnos ya que lo voy a hacer pues romeo con que te diga papá está bien no hombre ya no me siguen ayudando ustedes mujeres a ver hay hombres aquí defiéndanme no hombre creo que no no hay ningún escopetudo aquí creo hola desde veracruz saludo claro que sí blanca saludo hasta veracruz saludo desde ciudad méxico hola buenas noches ni un ni un alma de dios hombre hay aquí creo hola soy saludo hola romeo di la zara que gracias a su receta ya he hecho cuatro pasteles mariduram ahí está que bien rosy dice romeo pregunte la zarita si el oro del a ver romeo pregunte la zarita si el el olor del pan no si el olor del pan no le causó náuseas no para nada gracias a dios no dice mariana disculpa mi ignorancia sara pero cuando hace el chocoplán con el pan esponja también le pones las tres leches al chocoplán la vamos a mandar a ver los videos te van a mandar a ver los videos pero no le pone poquita es nueva es nueva eres nueva si les te voy a contestar si pero yo necesito que que veas los todos los videos que he hecho es una lista de reproducción que hice desde que horneamos chocopla preparamos horneamos sacamos muchos tips para que no te vayas con dudas amiga pienso que eres nueva aquí en el canal por eso no sabes en el canal recetas salelía nada busca chocoplán o busca la lista de reproducción una lista de reproducción donde tengo todas las medidas y para que te quede más claro porque les di les compartí muchos tips ok miriam dice romero como le accesara para que para que su chantilly no se reseque cuando le echa color pregunta ah no batir tanto y sobre todo si se reseca cuando ya es el último chantilly de la cubeta más si lo dejas afuera refrigerado mucho tiempo pero si lo usas así fresquecito de refri no hay mucho problema no lo batas en exceso nada más así como acarícialos así como si lo estuvieras acariciando no lo que pongas no se hace feo si lo usas fresco nada más acarícialo el último si disfrútalo gózalo gózalo estos moldes son este los compré en Amazon creo por ahí les voy a compartir el el dato ya estoy acapando dice Kaylee hola de verdad me gustaría poder comunicarme contigo para cuadrar una sesión privada en línea para aclarar dudas y aprender algunas cosas por favor piénsalo yo te pagaría como una asesoría yo no porque a ver que quieres saber pregunta ya voy mi amor voy a ver a niña ok ok chicos chao que tengan buenas noches chao saludos de nuevo hola buenas noches que trabajas ahorita ok chicos esperen ven ven hija ven la voy a poner a trabajar ven 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 si está extraño si mi hija aprendiera a hacer estas cositas ok como la hago para que se aleje espérense chico es que este celular estaba medio no sé si el celular o no ¿quieres aprender a hacer contando? no estoy durmiendo mira aprende espérate ahí está está raro el teléfono creo que ya aprendí para que se haga esto para sacarlos oh hasta apenas me estoy dando cuenta jajaja ¿será para eso? si obvio ya están los ojitos aquí porque esos cuestan mucho trabajo hacer a mí me costará mucho trabajo hacerlos al ojo para que me salgan iguales acá son las 12.18 muy tarde para que Alia esté levantada acá son las 12 cuando van a la escuela cuando van a la escuela sí a dormir ella sabe ella solita se mete pero se para tarde dice Belén ¿cómo haces para mezclar crema y fondant? el fondant se derrite al contacto con la crema no 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 este miren si usa la crema chan primeramente primeramente y mesmesemamente ya hicieron la receta de mi fondant lleva maizena la maizena absorbe la humedad la la vertiene entonces trátenle porque muchas personas me han dicho que aunque usen heavy cream yo no uso crema batida ojalá o sea heavy cream que haces tu propio chantilly porque con ese si tienen muchos problemas con la heavy cream tiene mucha humedad pero este me han dicho que hacen la receta mi fondant con maizena y que no se les resbalan las cremas ok entonces la otra cosa este yo no tengo problemas porque el chantilly que yo uso es vegetal de de origen animal de origen vegetal perdón entonces no me resiste muy bien al calor y no tiene tanta humedad pero si usted y donde si he tenido problemas con el fondant que se resbala si es con el en el en el fondant de Wilton que yo a veces uso el negro o el rojo entonces una vez las decoraciones estaban las metí al refrigerador en el pastel y amanecieron así resbaladas dije wow y ya le calé y es el de Wilton entonces traten de hacer este fondant que yo hago con maizena y bombones las recetas están en el canal esta es Alelia Mare y más fondant Alelia Mare así búsquelo le promoción a tu pena si pues es que muchos muchos de aquí a ver pregúntale no si espérame cuantos de aquí escriban mi esposo está leyéndoles cuantos de aquí no saben de mi canal de Alelia Mare de recetas Alelia Mare ok dice hola soy Monse disculpa cuanto tiempo dura el fondant en el refrigerador como el fondant ya en el pastel yo no lo meto yo lo tengo aquí porque si es el fondant mi esposa siempre lo mantiene afuera miren siempre envuelto en ¿cómo se llama? el plástico y una tina que tenga tapas y se conserva por mucho tiempo dijera mi comadre pero usted compadrito dice mi comadre así así casi miren usted compadrito dice no hombre a la grandísima dice no mi comadre mi comadre Angélica dice ahí nos vemos al rato no ya ni la chingo no crean que burla es para pasar el rato no crean te sigo en los dos y en facebook que hubo yo dice gracias también en facebook luego le ando subiendo ahorita no puedo entrar mi contraseña no me acuerdo de mi contraseña no he podido entrar estar aquí dice los que no conocen tus canales necesitan verlo como maratón un fin de semana hay mucho hay mucho hay mucho contenido en el canal de recetas de la llamada como este video de cómo hacer el cuerno cómo hacer todo esto de corazón de unicornio ya lo tengo editado en menos tiempo en 5 minutos 10 minutos y en la descripción les he compartido los moldes la pintura entonces aquí es la aquí es aquí es ni más ni menos que no le cuenten que no les diga veanlo con sus propios ojos cómo le hace cada detalle si se le cae algo al suelo si lo levanta si se rasca la cara si se rasca la cola o si aquí está en vivo aquí lo que pasa lo van a mirar ustedes como ya mucha gente nos conoce aquí los en vivo que hace mi esposa o sea es la realidad y hemos y hemos sufrido mucho bullying por eso es cierto jaja se rasca la cola te pasa Romeo porque no crean chicos a veces a veces pica y ráscate busca una esquinita y ráscate ahí porque no puede meter las manos o dile al vecino que está no al vecino no diga nada que te rascen los signos espera que llego yo porque te doy un rastroncito ahí Alelí ven mi amor dice hice el flan apolitano y casi me lo como todo está delichoso si verdad yo recuerdo esos flan ah tiene que hacer un flan ya estás harto de todo eso de donde lo congo el flan si el otro día vi un flan que se mantojo por eso conquisté a mi marido a mi novio aquel entonces con flan apolitano nunca lo habías comido mi amor no eso fue la gloria para mi y así me pelabas malo que te querías bueno tenía que costar no que hombres como yo pocos caballeros como yo pocos en este mundo o sea neta saludo de Colombia Romeo gracias Wendy Catalina en Instagram como apareces alelia recetas pion bajo alelia maravion bajo youtube maribel por favor no dejes grabar en vivo los extrañamos nosotros también los extrañamos quieren el pio box quieren el pio box oh mamá me preguntaron un ratito y me dijeron que si me lo quisiera checar mi esposo se le ha dado de ir al pio box no mami es que chico a veces me voy a las 7 a las 6 y media ya salgo de aquí de la casa ya regreso es que si no es que dale y es es desidia desidia porque la comadre tiene una llave también comadre vaya por el pio box mira pues no te alguien ha preguntado como se lo voy a dar no esa rata yo también estoy recordando porque ese rato me preguntaron dice belén dice tengo que hacer chocoflan nunca hice nunca hice me muero de ganas por probarlo hágalo recuerden echando a perder se aprende nadie nadie sabiendo el chocoflan es un es un es un postre para a los principiantes de verdad es lo más senaida yo aprendo mucho con estos videos por eso los veo todo el día gracias saludos de guadalajara jorge jose y creo que llegaron los hombres son las mujeres que se durmieron sus esposos y tienen sus celulares a ver jorge saludos de guadalajara jose bueno me dio gusto verlos pero ya me dio sueño me voy a dormir gracias por sus videos no hay de que ya también voy a acabar elegible como estas en tu dice yo creo que todo lo que tienen el nombre de hombre aquí es porque sus esposos van a estar durmiendo y usted señora no agarren sus teléfonos de sus esposos cuando estén durmiendo señora por favor saludos y yo ni dice hola yo acabo de hacer pero un pan de plátano que me quedó riquísimo quiero hacer un chocoflan dicen ahí nos vas a mostrar a su bebé cuando nazca claro que sí ya sabe yo digo una madre un hombre lobo aquí o qué dice claro que sí le vamos a mostrar al baby cuando nazca chicos ustedes ya son parte de nuestra familia que quieran o no ven y yo por eso lo agarro cuando esté despierto ok muy bien muy duro oh sí a mí le costó le costó hacerme este el flam le costó hacerme espagueti no si le costó que pensaba que estos huesitos eran fáciles no déjame no o qué sí porque estaba flaquito yo sí estaba flaquito saludos caliente méxico el chocoflan dice en donde compras tus bases para los pasteles las que son como huesas miren escriban bases alegría nada más con esa palabra y ahí ah bueno esperen se olvide porque ya tengo videos de eso pero les voy a subir este uno más completo con todo lo que son cajas casi todo lo que yo estoy actualmente comprando porque ya saben no lo venden ok ya estás acabando amor ok a ver chicos yo me pregunto ya he dicho ya no me voy a ir cuando le das dos toques y se voltea miren aquí está el cuernito pero esta cosa se acerca mucho está este pintado o lo vamos a esperame porque tu cosa esta se acerca demasiado si, si, si le das un toque y se acerca para allá por fin alguien sabe estos teléfonos nuevos como usarlos si, hay que buscar en Google es que soy el tutorial es cierto chicos yo me despido ahora mi niña que ya está durmiendo ok fue un gusto estar con ustedes le leo un rato nos vemos mañana primeramente Dios en el mismo canal la hora no creo que sea la misma pero voy a subir la decoración hey son dos días que te veo gracias ok le voy a pasar a mi esposa aquí ok adiós besos para todos se acabó el relajamiento es que se va y se pone todo silencioso porque ya no les hago caso sube todos los comentarios pero como le haces para que mira donde vas voy a hacernos al pie cosa amor ahí controla tu teléfono mira cuídate Romeo claro que sí ahora voy derechito al sillón primero yo voy a ver si alcanzo de llegar no me acuerdo cómo se llama la niña ¿Yaritza? ¿cómo te dije? ¿cómo está el nombre de la niña? uy amor si no sabes tú me lo digo ¿Yaritza? Angélica ¿estás ahí? ¿ya lo tienes de la comadre? ¿Yaritza? ¿dónde ves de la nota? ¿Yaritza? 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 ¿no te veo lo que me dijo? ¿Yaritza? 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 ¡Ay! Voy a tener que entrar a ver el nombre ¿Ya vieron todo lo que estoy haciendo? Ya voy a acabar y ya los panes están fríos estoy usando como pegamento solamente agüita un palillo les repito que ya tengo estas decoraciones en videos editados en menos tiempo creo que lo voy a dejar aquí para que se seque son las orejitas ¿ya se viene conceso? ¿ya se viene? ¡ay! mi marido mi marido tiene hijitis mi marido siente horrible que su hija se le duerma él desde chiquita por eso mi hija está bien consentida le digo ya déjala crecer déjala crecer no siempre vamos a estar ahí con ella pero dice que hay que disfrutarlos mientras los tenga uno ¿verdad? y ni le diga nada ¿eh? porque él ¿eh? ¿eh? ¿no? si le dicen algo de tu hijo no le importa ahí están las orejitas ya están pintadas en color oro me gusta mucho hacer estos pasteles la verdad que no podía decir que no el pastelito este aquí están los ojos solo me falta el nombre pero necesito entrar ¿para cuántas personas es el pastelito? como para 15 a 20 si mi marido dice que es para el chisme aquí ¿verdad? ¿está mi hermana la miran por ahí? no ¿verdad? ya no está déjenme 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 un rápido déjenme un minutito no uso el nombre perdónenme es que necesitaba buscar el nombre de la niña a ver no sean malitos les pueden poner ahí unos comentarios que ya regresé que tenía que esperar a ver ya regresé ya regresé lo siento ya regresé ya regresé me encantó ese nombre se me hace que me lo voy a piratear mi hija se llama Yaretsi Yat nunca había escuchado ese nombre y su significado está hermoso el significado ¿alguien sabe? ¿alguien había escuchado este nombre? Yat Siri Esos son los nombres que me gustan Yat Yat Yari ¿ya lo habían escuchado? ¿saben qué significa? Yatsaira también está bonito Mi suena se llama Yaretsi mi hija se llama Yaretsi pero Yat Siri no lo había escuchado yo antes ¿cuánto tiempo llevo en el video? ya si para que vean el tiempo real por eso me gusta grabar estos videos para que vean el tiempo real que uno se lleven estas cosas yo ahorita les voy a decir cuánto estoy cobrando por esta decoración adicional al precio del pastel ok ok si tu pastel lo das y ahí está la cuenta y dices ay no pues ya saqué la suma de todo lo que invertí lo multiplique por 3 lo multiplique por 3 me dio 30 un ejemplo en 30 dólares el pastel pero como tú estás sacando la cuenta de un pastel sencillo sin estas decoraciones o aguas no vas a dar el pastel al mismo precio si te piden todo esto porque estás invirtiendo material y tu mano de obra tu tiempo fíjense cuánto tiempo yo llego haciendo estas decoraciones en cuánto te pagarías tu hora por estar acá sentada haciendo todo esto en cuánto te pagarías tu hora ya cuánto dices yo me merezco por estar acá sentada cuánto te pagan en un trabajo 12 dólares 8 10 20 20 suelta me van a jalar las orejas si es que yo estoy cobrando barato a 15 ok en cuánto tiempo ustedes creen que harían esto en cuánto tiempo creen que es normal lo que yo me estoy tardando o soy muy lenta siento que soy cuidadosa me gusta ser cuidadosa y hacer las cosas y también trabajo lento a lo mejor ya sí y aparte me estoy parando a cada rato y así pero cuánto se tardarían ustedes por esto es normal porque yo la verdad no cuento mucho el tiempo no cuento el tiempo porque siento que me gusta tomarme tiempo en las cosas siento que cuando hago las clases de la carrera en estas cosas de fondant siento que no me quedan por ejemplo una señora me dice hace rato le di precio para otro unicornio este lo va a hacer mi hermana pero yo lo voy a decorar entonces yo le voy a dar en eso a ella y por ejemplo ella quería que le pusiera el nombre de la niña es Amy Amy nada más pero quería que le pusiera feliz cuando yo le pregunté qué dedicatoria qué nombre le dije dice feliz cumpleaños happy birthday Amy entonces digo son muchas letras le digo quiere que le haga las letras en fondant solamente Amy o le hago todo el texto completo pero impreso o con crema entonces ya ahí yo es donde hago la aclaración verdad y que pues este si chicos te cobran todo las tiendas te cobran todo por letra casi casi ya tengo mis decoraciones no sé si no sé cómo lo vean ustedes pero pienso que todo eso es trabajo y es justo cobrarlo o decirle a la persona pues que puede costar más o menos ya tienen la receta lordis de que me están preguntando de fondant ya la tengo recetas alegría madre y más ahí tengo las recetas muchas gracias a todos los que están dando información sobre mis recetas sobre mis videos que están en el otro canal gracias a todos los que están apoyando con eso ayudan bastante está el cuerno y que me parece hasta ya creo que de fondant ya es todo las letras vamos a echar el pastel a rellenarlo la señora lo quiso con mermelada de fresa no quiso con fresas naturales así es que este ya no es cosa niebla estas letras son de son de galletas según me gusta mucho hacer estos pasteles la verdad yo disfruto hacer estos tipos de trabajos más cuando nada más es uno y mañana la decoración todavía no termina aquí sino mañana decorar no termina aquí el pastel ahí vayan calculándole calculenle yo mañana les lavo la decoración pero más o menos ustedes para que vean si yo puedo mañana les doy el precio de este pastel con toda la decoración y ustedes juzgarán porque están viendo desde el momento que estoy preparando sin contar las horas que me he ido a buscar el huevo la leche y todo lo demás verdad sin contar eso pero ustedes están viendo el tiempo real donde yo estoy empezando a hornear echando rellenando este junten ese tiempo que casi son dos horas ahorita las decoraciones con lo de mañana con lo que te da falta decorarlo mañana más o menos tanteo 40 minutos una hora entonces sumamos estas dos horas más la de mañana si yo me pagara mi hora a 15 dólares estaría yo 10 20 10 20 30 ganando 45 dólares verdad por este trabajo entonces me tiene que dar de ahí para el material y para la luz y es donde digo oh creo que lo digo ahora no me cuadra no me cuadra pero bueno eso no es culpa de ti es culpa de uno por no por no saber sacar precios pero bueno 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 este vamos a rellenar esto lo dejo aquí bueno de hecho el pastel va a ser como el de la foto de portada que le estoy poniendo cuánto pagarían por ese pastel no es de pisos nada más es un pastel chiquito sencillo pero a veces no es tanto lo sencillo sino toda esta cosita que se hace este polvo lo consiguen en amazon anotenlo se lo voy a poner de una vez para que luego me piden ok tomarle una captura lo mezclan con vodka lo mezclan con vodka y o con extracto de limón y listo es todo oro y esto es muy caro también es muy caro todas estas cositas yo las he comprado poco a poco de limón y 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 ya está. aunque lo voy a rellenar aquí aquí está nuestro pan es poca que hicimos hace rato así empezamos el vídeo para los que llegaron tarde como ven los moldes no los engrasó ven ya saben entonces eso es para que se pegue el pan un molde y no salga bien redondito, entonces van a hacer esto miren chulada de pan que tenemos bien bonito hasta así se escucha una esponja y no duele nada a huevo me gusta dejarlo un poquito más doradito para que esté resistente está más firme esa mermelada le cortamos bien poquitita la pancita yo esta es la forma como me gusta el echar mis pasteles ok y ya se los he grabado un montón de veces chicos por eso a veces no me gusta hacer estos vídeos porque surgen muchas dudas pero les voy a dejar todo en un comentario fijo por favor si por eso mandame si amor ya voy ya esta bien esta es mi java vamos por la leche y cuando lo hago así en el con rollas siento que hacen un poquito de pancita por eso no me gusta también esto sabe bien rico lo ponemos así lo ponemos así para emparejado y ahora vamos por la leche lo ponemos así para emparejado y ahora vamos por la leche oh También ya tengo como hacer las 3 leches, para que no les escurra la leche yo sí tengo una y media, ya mañana le ponemos más si le falta, no quiero que esté escurriendo y les repito no me lo están queriendo con relleno de fruta, le hacemos un arito para que no salga relleno se acuerdan como empecé a hacer pasteles yo? ¿alguien se acuerda? a ver relleno de crema diplomática, también ya está en el cananal, delicioso no sé por qué la señora no quiso ofrecer naturaleza me insistí, me insistí me insistí, me decidi, me decidi, me decidi, me decidi, me decidi, me juré. No pongo esa mermelada porque yo siempre la meto al refrigerador y no sé por qué hay dos mermeladas abiertas Y supongo que le metieron una cuchara que no sucia o no sé qué Pero se echó a perder aquella mermelada, se me estaba teniendo refrigerador La verdad no me gusta mucho hacer pasteles con mermelada pero Si los piden así, pues los hacemos así Confío la fruta natural Ok, lo hice así Ay, se me está haciendo agua la boca De verdad Cuánto desastre para un solo pastelito Ya mañana no ando preocupada Porque es para las 3 de la tarde Después se le hace fácil decir, ay mañana lo haces pero no, 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 yo sé que no Aparte un pastel así reposadito sabe maravilloso Así que no se le hace fácil decir, ay mañana lo haces hasta pero no, no, yo sé no, yo sé no lo lo hago Naroba los rellenos, yo igualo yo tengo una lista de rellenos que yo les mando a las personas y les pongo en paréntesis que el relleno de fresas solamente cuando es temporada y si no hay y si está muy cara la fresa pongo mermelada y si quieren pagar las fresas es una cosa adicional cuando no, porque luego aquí se pone muy cara la fresa entonces este ya se supone que va, ay Dios mío yo creo que me pasé de leche me emocioné, a ver si no se está descubriendo mañana este no sé ni cuántas leche amiga, a la que está preguntando yo más o menos en un pastel de estos chiquitos dentro de lo que yo ofrezco los rellenos cuando hago mi mi lista de costos de todo lo que yo invierto le pongo en el relleno como más o menos unos 8 dólares o sea yo ya lo incluyo pero son rellenos sencillos son rellenos sencillos son rellenos sencillos así así lo llevamos al refrigerador envueltito como un baby para que vaya a reposarlo y mañana lo decoramos todo un desastre para un pastel un desastre una gira gracias por acompañarme chicos miren todo el desastre nada más para un pastelito, allá en la cocina no hice mucho y eso porque ya tenía las leches preparadas también con tanta energía que tiene Sara pues que mal he descansado la verdad esto me siento bien, estaba un poquito cansada ese rato porque llevé a mi hija en la mañana a pasear y este el calor está bien fuerte y yo subir escaleras ahí en ese lugar que fuimos me cansaba me robaba el aire pero estaba yo sentada y le digo mija, mija, yo no puedo jugar contigo pero tú diviértete y dice sí mami no te preocupes entonces desperté tarde, la llevé a pasear, estuve con ella, nos fuimos a comer un rato, la llevé a su clase no había llegado a la casa, pasé con un poco de despensa y ya vine llegando a la casa como a las 7 yo creo y todo el día a la calle y llegué a hacer de comer, comimos y pues ya hasta ahorita por eso se me hizo tarde hacer este pastelito pero he dormido bien, he dormido bien, no te voy a estar llevándselo a una, el bebé se está mueve y mueve ay, el bebé se mueve bien alto no sé si lo puedan ver pero ya, ya quiere salir mi bebé miren ahorita a ver si lo pueden ver, estoy toda mugrosa a ver, dejen, 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 dejen les enseño un poquito es que hay personas que les da asco ¿no? aquí me sale una ronchita no sé si lo están viendo, lo están moviendo mucho, él está haciendo pasteles creo a ver ahorita ay, es que es una sensación bien bonita pero también dolorosa ya con eso me despido ¿ok? tengo el ombligo negro no porque yo no me lo haya lavado sino que no sé por qué se hace de sí oigan no me puse chivio se chivio ahí está ya está pancita solo va a estar aguada aguada en unas semanas en unas semanas no 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 lo chiviaron o la chiviaron cuando me agacho así nada pues no nada pues no se estaba se estaba moviendo un montón es algo muy bonito yo tengo muchas bendiciones que todo salga muy bien en tu cuarto muchas gracias ¿a poco no sabe aún? ahí está no es que es cuando él quiera o sea ya puede hacer la crema de globate que amigo si me la están pidiendo mucho nada más que en un chance se las hago ¿ok? está largo el proceso por eso no la hago ETA una Ahí para que se acuerden que estaba pasteleando. Es que está pasteleando. ¡Qué bonito! Eso ya no lo voy a volver a sentir. No sé, yo creo que es el último que nos echamos. Ya Dios dirá, ya Dios dirá. Chicos y chicas, piídense mucho, muchas gracias por acompañarme en este video. Una hora y cincuenta y cinco, cincuenta y seis minutos casi. Sí, sí salió, ¿verdad? Estos son unos recuerdos que van a quedar para toda la vida. Eso es lo bonito de esto. Yo les enseño a hacer un pastel, les enseño mi trabajo, pero también la vida diaria de uno. Por eso el canal se llama Lelía Amada Yo Vivo, porque es yo vivo cada momento en vivo. Y yo lo vivo. Yo estoy viviendo ahorita. Es algo de estoy viva. Y el día que yo no exista, que Diosito me espere ahí arriba, pues que se quede esto como un legado, ¿no? Como algo, como algo bonito de yo viví. Pero yo vivo al presente. De ahí el nombre del canal. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Cuídense, pues sínense, besense, besense, papá chincén, yo ya me voy. Y este, me siento muy bien, me siento muy bien mañana, si Dios quiere. Este, y es la bola de corazón en este pastelito, me conecto. Ay, ¿o qué herencia domingo? ¿Qué quieres ir a dormir, mi vida? Awww, me espiña, me pongo. Cuídense mucho, bye, adiós. Dejen un comentario, dejen un comentario. Las personas comentaron hasta ahorita, yo sé que está largo el video. Pero, si alguien agarró las cantidades de la receta, anótenlas por favor, si me ayudan con eso. De todas maneras, yo voy a tratar de dejar el enlace de las recetas, que es una lista grande. Pero, ahora sí que quien le interese, las va a ver, ¿verdad? Y este, y si alguien puede dejar las cantidades de género, si yo voy a fijar en el comentario. Si no, como sea, yo voy a poner la liga de los videos. Sí, amiga, el grupo de Molcajeta está abandonado ahorita. Siempre es lo mismo, ¿verdad? Yo ya le dije a mi hermana que ponga administradoras, pero no quiere poner administradoras. Y yo ya le dije que, pues, este, tanto mi hermana, la de México, como yo, le digo, yo la verdad no tengo chance, este, para estar ahí al pendiente, ni con mi grupo el otro. Pero en el otro yo sí tengo administradoras, que me ayudan las chavas. Pero a ver, ¿qué pasa? Estrías. Les voy a hacer un video sobre, sobre la cuestión de las estrías. Eh, no te voy a decir que está limpia mi panza, este, sí, pero muy, muy poquita. Son de las de, y son de las de mi hija todavía. Entonces, me falta todavía cuatro semanas, a ver si ya le gané. Y no me ha dado comienzo en la panza para nada. Poquita, tú poquita, pero creo que esa crema que compré está barata y me ha servido. Pero no, no, este, no, 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 no te voy a decir que no, pero poquititas. Pero estas son de las de Aleli todavía. A las administradoras les pagan, eso es algo, este, voluntario y realmente yo eso lo agradezco. No se les paga, no tienen ningún centavo ellas por estar ahí cuidándonos el grupo a nombre de nosotras. De verdad que eso se agradece mucho. Ese bebé está cansado, necesita dormir, no abuses, mujer, descansa. Ja, ja, ja. Que no se cansa el bebé. Ja, ja, ja. No, 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 no. El bebé, el bebé dice al doctor que está despierto, eh, él no lleva un control de mí. Si yo estoy ahorita a la una de la mañana, él no sabe a qué hora es ahorita, él no sabe si mamá se va a dormir o no. Este, ja, ja, ja. Eso me dijo el doctor y pues yo me quedo con eso, no creo, no. Hay personas que he conocido que me dicen, no, yo era bien activa de embarazada y mi bebé es súper tranquila. O al revés. Entonces no, no, no creo que lo esté cansado. Ellos duermen aunque no duerma. Ja, ja, ja. La que está cansada es la mamá. Ja, ja, ja. Adiós chicos, cuídense mucho, que estén bien, que los bendiga. Adiós. Adiós. Adiós.